Digamos, para hacer más... No, mentira, güey, cállate, güey. Oye, esto es un clásico fin de carrete adolescente hoy en día chileno. O sea, ¿quién no terminó en una plaza así como que ya no está aguantado en la casa? ¡Eh! Sigue el cuello, todavía no sale el sol. Y esto es como la talla final. ¡Mira, mira! ¡Mira, cacho! ¡Mira! ¡Mira esto, Chile! ¡Mira, mira! ¡Mira, mira, lo mejor! Escuchen, va, escuchen. ¡Mare, loco! ¡Mare, loco! ¡Mira, loco! ¡Mira, loco! ¡Echo en Chile, mira! Espérate, pero por favor, mostramos de nuevo la vuelta. Es que era impresionante. El tipo lo sube y dice, güey, si yo me la puedo. ¡Debrio! ¡Pero mira, pero mira, mira! ¡Mira, mira, mira! ¡Mira, mira, mira! ¡Mira, mira, mira! ¡Uuuh! ¡Coche tu madre! ¡Ya, listo! Oye, para que no terminen así. ¡Pobre! Hemos iniciado esta semana Así Somos. Oye, hace por el repalismo. ¡Día Lunes! ¿Qué? ¿Cómo eso es inevitable? Pongas el chalejo de skate. Estamos teniendo una billete. Después de la noche, después de la película. En Corte y Nueva Guía. Así Somos. Una mirada diferente de Red Televisión. Gracias Felipe y gracias May.